El miembro de la Organización de Ciegos de Nicaragua destacó la importancia de que se estén capacitando a futuros docentes a través de cursos básicos de lenguaje de señas, ya que viene a fortalecer la enseñanza en las aulas de clase y contribuye al fortalecimiento de la educación inclusiva. Hablar de la discapacidad auditiva y hablar de la discapacidad visual. En cada uno de los cursos se pretende fortalecer los conocimientos o dar conocimiento a los normalistas o a los futuros docentes para que la atención llegue más a las escuelas regulares. Es decir, que la persona con discapacidad no va a tener ninguna excusa para decir no voy a estudiar. Eso es lo que se persigue con estos cursos. Lo que se pretende es que el docente pueda dar una atención personalizada, no para replicar, no, no van a replicar. Ellos lo que van a hacer es, para ejemplificártelo, llegan, saben braille, saben movilidad, actividad de la vida diaria. Entonces, todos estos conocimientos que ellos van a adquirir en estos cursos, ellos cuando sean docentes y llegue, por ejemplo, un chaval con discapacidad visual, no van a tener excusa para decir no lo puedo atender a como se ha venido haciendo en años anteriores. Y asimismo con la persona con discapacidad auditiva, la persona o los maestros ya tienen un conocimiento básico de lengua de señas a nivel nicaragüense. Guillén expresó que el año pasado se capacitaron a 380 futuros docentes en el curso visual y 380 en capacidad auditiva. Esto ya lo estamos como, lo estamos dejando de permanente para las ocho normales. Dichos cursos se imparten en las ocho normales del país con una duración de dos años. Noticias 12, Darlen Tellez.